Una galleta de nífero, miren eso, de nífero pa, de nífero, primera vez que una galletica de nífero, esta vaina para mi es nueva y me gusta el empaque porque es muy agradable también. Hey familia, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper genial el día de hoy. Les cuento que en este preciso instante nos vamos para el Castillo de Salgar, es un sitio emblemático y súper icónico de acá del departamento del Atlántico. Está en Salgar, que está a muy poco, tal vez unos 20 o 30 minutos de aquí de la ciudad de Barranquilla o tal vez un poco menos, depende de la ubicación en la que te estés. Señores, porque vamos para una feria gastronómica que se está llevando a cabo durante los días de Semana Santa y obviamente vamos a ir a comer mucho. Es una muestra de cada uno de los corregimientos o municipios que conforman el departamento del Atlántico con sus emprendimientos. Vamos a ir en esta belleza que viene por aquí, que es una T-Cross de la marca Volkswagen que nos está acompañando en este viaje tan genial. Además, es un carro que anda delicioso. Entonces, quédate porque está ahí va a estar muy genial y vamos a comer mucho. Eso solamente quiere decir que insecto harta. Pero así señores, a comer carretera. Ey, se está llevando a cabo dentro del castillo. Y bueno, la idea es como que entremos, hagamos un pequeño recorrido, miremos algunos de los stands y probemos algunas de las cosas que están ofreciendo. Estamos en temporada de dulce, así que sí o sí hay que probar dulces caseros. Señores, vamos a arrancar con un primer puestecito que es el de dulce que está aquí mismito. Con eso vamos a empezar. Bueno, dulce, ¿de qué tenemos? Tenemos de ñame, papaya, ceca con coco, zanahoria, papaya, ñame, ¿qué más? Papaya, ñame, zanahoria, paco, coco. Uy, zanahoria. Vamos a probar zanahoria, parece interesante el zanahoria. Ey, un dulce zanahoria. ¿Qué valor tienen? 5 mil pesos. Ay, tengo 10 luquitas apenas, vale. A verlo, ve. Me alcanza apenas para dos dulcesitos, pero voy para esa, mire. Esta es la canelita. Es la canelita y normalmente con qué va canela, viene con zanahoria, clavito, zanahoria y azúcarcita y leche. ¿Quieres galletitas? Sí, por favor. ¿Galletitas soda por aquí? Lugaco, presente en la sazón atlántico. No, no solamente con la lepa con huevo, sino como gastronomía, que tenemos, que es patrimonio cultural del departamento del Atlántico. Estamos aquí también con los dulces, es particular. Qué súper, qué genial. Señores, es la primera vez que voy a probar un dulce de zanahoria, no te lo voy a probar. Oigan, ¿está bueno? El siguiente fue el clavito, el siguiente es el estoque de canela y el grumoso de la zanahoria, ¿no? Dulce, esto sí, es bastante dulce. Bien dulce. Las galletas ayudan como a neutralizar un poquitico el ponch de la azúcar. ¿Eso qué es, amigo? ¿Un pudín de qué? De ciruela. De ciruelita, ¿qué te costó? Cinco lucas. Cinco lucas el pudín de ciruela. Está bueno, ¿y es zanahoria? Este se ve interesante. A ver. Vamos a pegarle aquí un tal. Óigame, mire. Está bueno. No lo he probado. No jodas, me gustó, vale. Pa' ver. Está bueno el pudinchito. ¿Está pidiendo qué? Platica, ¿qué? Comida. Una limón. Comida. Me dieron que había sancocho, me dijeron que había más cosas. Quiero ver dónde está la comida salada. Hay arepita de huevo por allá atrás. Arepita de huevo, vamos ahora por una arepita de huevo. Oye, yo sí, esto es full dulce. Esta mujer vino preparada. Ella trajo su guay y todo, ¿eh? Ella trajo su cuchara. Ah, y lo quiera por mí. Está bueno, papi. Está bello, bello, bello. Ese pudin de ciruelita. ¿La opción quieres? ¿La opción? Buen sabor. Buen sabor. Oigan, esto es de Campeche. Aquí está todo el Atlántico. Es como la propuesta de valor de este festival que encontramos en diferentes corregimientos y municipios. Tosti y ciruelas. Y también tiene la de almohada. Miren cómo viene esto. Son tostaditas de ciruelas. Y estas son de almohada. Primera vez que voy a probar esto. Yo nunca he probado esto en mi vida. Estas son de Doña Sela. ¿Qué tal está, amigo? Están buenas, crocanticas, bacanas, amigo. Debería probarla, ven. ¿No, que está bacana? Dulce. Crocantico y dulce. Bacano. Epa, está delicioso. Dulcecito y crocante. Y esta debe ser similar, pero es de almohada. Y esto viene de Campeche, ¿no? De Campeche, directamente de Campeche. De Sela. Es un proyecto realizado del Fondo Emprender del Sena. Fondo Emprender. ¿Esto viene del Sena? Está bueno. Pero lo que no saben, el Sena es un instituto de formación educativa. Y salen diferentes personas para emprender y diferentes proyectos. Este es uno de esos. Está bacano. ¿Qué valor tiene una bolsa de estas? 8 mil de 120 gramos. 120 gramos, 8 mil pesos. Y el de ciruela, me gustó culé poco. Está full rico. Ahora voy a probar. Esa pizza debe ser deliciosa. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, yo también voy a probar. Espérate ahí. A ver. Deliciosa. Está buena. Está más suave. No es tan dulce. Crocante. Y los grumitos característicos de la almojábana. Está deliciosa. No es que lo diga el viejo Moy. ¿Qué tal? Esta es un poco más saladita. Más como la delga. La otra era más dulce. Ok. Estas son las tradicionales. La propia almojábana, la de siempre, la de toda la vida. Miren, aquí hay butifarra soledéña, 10 mil pesos. Estaba llevando de 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades con su bollito yuca. No hay para vender en este momento. Se acabaron todas. Pero están esperando más. No las puedo probar porque están encargaditas. Pero bueno, también las hay acá. Por aquí tengo unas galletas de Nispero. Miren eso. De Nispero, pa. De Nispero, primera vez que una galletita de Nispero. Esta vaina para mí es nueva. Y me gusta el empaque porque es muy agradable también. El empaquecito. Salsa chimichurri. Con pulpa de Nispero. Salsa chimichurri con pulpa de Nispero para carnes. Papi, es para la receta. Apenita. Y mira la textura, Moy. Si ves, obsérvame. Está como chocolatosa y esponjosita. Está bien bacano. Vinagre de Nispero. Qué espectáculo. Cómo están creando tantas cosas aquí. Vinagre de Nispero. Más que firme. Vamos a hacer un revoltillo aquí. Está rico. Después que tenga acidez y dulcecito, está bueno. Estas me gustaron full. En este stand, todo es a base de Nispero. Todo, todo absolutamente. Y se me llama mucho la atención. Las galletas que probamos. También lo del vinagre de Dorita. No sé qué es esto. ¿Esto qué es? ¿Una mermelada? Mermelada, sí. Mermelada de Nispero. Por favor. Señores, mermeladita de Nispero. Vamos a ver. ¿Cuál es la galleta de soda nada más? 10.000 barritas. Mermeladita de Nispero. ¿De qué parte del municipio? ¿Con regimiento de cuál? De Polo Nuevo, Atlántico. De Polo Nuevo, señores. Esto es de Polo Nuevo. ¿Cómo les dije? Polo Nuevo, galletas, mermeladas, salsas. Hay absolutamente de todo. Y como les dije ahorita, aquí en este festival está todo el Atlántico. O por lo menos gran parte del Atlántico se encuentra en los perros. ¿Y este chocorramito cuál es? ¿Este chocorramito cuál es? ¿Este chocorramito qué destapé? Imagina que vienen del Uruaco. ¿Qué costarán? 5 barritas de carne. Huevo y carne. Papi, tú estás en el paraíso hoy. Papá, mira, ve. La de chimichurri con Nispero, ve. La que dimos ahorita. Ey, papi, ¿necesitas otra? Obvio, venga para acá. No, ¿necesitas otra? Un poquito más, por favor. ¿Quién quiere probarla también? ¿Daniel quiere probarla? Daniel, venga, venga. Oye, Daniel, te estimo mucho, ¿viste? El man se antojó. Le estimo culé poco porque le voy a dar lo que me tocaba a mí. Una locura. Ey, la arepa de huevo está recién hechecita, calientita, buena carne. Queremos un poquito más, por favor. No puedo hacer nada, amigo. Está demasiado bueno. Miren eso. No, no, señores. Está espectacular. Una palangana de eso. Oiga, y qué tremenda arepa de huevo, yo. Qué tremenda arepa de huevo. Delicioso. ¿Te secuestraron a probar qué? Amigo, un cheesecake de yuca y yo cogiendo un paletito y me dieron, no, te se come como un muffin. Cheesecake de yuca. Yuca cheese. ¿Te imaginas que la parte superior es el queso, supongo? Exacto, queso y suero costeño. Miren la textura. En vez del relleno de galletas, es un enyucado. Es un enyucadito, ok. Eso es lo que reemplaza la parte de abajo del cheesecake. En vez de ser la galletita, le hacen un enyucado. Típico producto. Nosotros no venimos de caracolí. Y de caracolí. Todo el Atlántico, no es mentira. Vamos a ver. Está bueno, mira. Puro queso en la parte superior y este es el enyucado. Píntate tu cuadrito de yuca y le pones arriba toda la parte del queso, pero más fundito. Muy rico. ¿Quieres probar con el corozo? Claro, cómo no. Mira eso. Por la semana santa. Uy, amigo, mira esa vaina, amigo. Es el corozo. Está bien melado. Mira esa vaina. Cheesecake de yuca con corozo. El cheesecake debe ir coronado de alguna manera. Algunos vienen con frutos rojos, digamos que es la parte de frutos rojos del cheesecake. Producto local. Guau. Me va a dar un comer diabético. Qué rico. Uy, mira eso. El corozo bien melado. Como una miel. Y miren con el queso. Qué vaina linda. Amigo, ya llegaron ya llegaron las putifarras. Ahora sí las puedes probar ya. Sí, ya las puedo probar. Uy, está un buen limón. Están muy buenas. Están bacanas. Están bien hechecitas. Están ricas. Están muy buenas. Señores, yo necesito ir ahora por las arepas de huevo porque, joda, las que me iban a probar por ahí están demasiado top. Así que yo necesito mi arepa de huevo completa. Estamos esperando los huevos. Ya en el tren. Ey, ¿por qué? Si es para dónde llegamos. Señores, no sé. Están esperando los huevos. Allá fueron las putifarras, aquí falta el huevo. Hay carne, hay masa, pero ahora no hay huevo. Acabó el huevo, man. Están esperando que llegue el huevo. 346 minutos más tarde. Señores, llegaron los huevos, llegaron los huevos. Gracias, Alancho. Mira, mira la carne. Tiene buena verdura esa carnecita, cebolla. Le estoy viendo también como cilatrico, pimentoncita. Esa venda le falta es un arrocito, papá. Y mira ya cómo tiene todo el carbón. Qué espectáculo al fondo. O sea que se frita en puro, puro carbón y el propio caldero típico. Ya son del uruguayo, ¿no? Luruguayo, directamente es del uruguayo, papi. Pero llegaron los huevos, ahora sí. Esperemos que salgan esas arepitas de huevo bien bacanas porque la cuestión es de hambre. Esos nada más ahí están esperando el huevito. Están esperando tan huevillo y a fritar, papi. Y arepa. Papá. Después de tanto esperar. Hay que quitarla en la juega, oíste, porque cuando estén en la juega quiero que veas esto. Están demasiado calientes, recién salidas, pero solo observa el brillo que tiene, la transparencia de esa masa y mira cómo se ven los golpeteos. Es una muy buena masa y bastante crocante. Mira. Mira, ahí suena. Ahí te das tu cuenta la calidad de la tremenda arepa que te vas a encajar en este momento. Si no pinta los labios no va. Papi, si no te pone un brillito como Japsic, falló como frito. Yo siempre se los he dicho y se los sigo repitiendo. Huevo y carne, cinco lucas. Espera, espera, que se pide un poquito porque tenía tirviendo. ¿Qué número de arepa es esa? La arepa número... Te he contado como 8. No, mentira, es como la 12. Bueno, señores, seguimos con el señor de las arepas. El zar de las arepas, papá. Cinco lucas con huevo y carne. Y ahora les voy a demostrar lo que les dije de la crocancia y quiero que observen muy bien esta parte de aquí porque esta es la parte que va a morder donde está el pegue. Me voy por aquí. Ya miren como me tienen las manos. Eso es lo que yo siempre les he explicado con el tema de las arepas y es súper importante. Aquí voy. ¡Wow! Miren eso. Crocantica, recién hecha, muy buen sabor. Esta combinación de huevo y carne es una cosa de otro mundo y además que la cara tenía muy buena verdura. La verdad, eso se ve bastante bien. Si me pintó los labios como lo habíamos previsto o esperábamos que pasara y la crocancia 10 de 10. Voy otra vez. ¿Valió la pena la espera, amigo? Amigo, valió cada bendito segundo. Este es para ti, amigo. Este para ti. Nunca nadie se ha preocupado tanto como mí. ¿Qué cuando no, no, no? ¿Qué cuando no, no, no? Aquí nos quedamos hasta cuando no, hasta cuando no, no. Para que vayas. ¡Ey, qué! ¡No quiero! ¡Mmm! Vamos a darle la prueba por ahí. Vamos a darle, bro. Oye, ¿Hasta acaso no, papi? ¿Hasta acaso no está crocancia? Están crocantes por fuera, pero el huevo, la carne está... ¡Ay! El huevo, la carne está suavecita. ¡Uy! Muy buena arepa. No, buenísima. Muy buena arepa. Vale la pena la espera y la quemada de héroe porque el mar se quemó. ¡Oh, así vale! Me cayó un pedazo de carbón de esa en el pie. Y miren la tremenda fila que hay. Miren eso. Solo para el stand de la arepa de huevo aquí en el festival. Solamente para el stand de la arepa que están sacando demasiadas buenas arepas. Muy, muy buenas arepas. Buenísima. El aporte del uruguaco aquí en este festival en el castillo de Salgarro. Se llenó todo, compadre. Se llenó todo. Bueno, este es el stand del guandú. Este es de Sibarco, ¿no? Sí, de Sibarco. Uy, miren este arroz. Arroz de guandú con pescado. Con mojarra desmechada. Uy, con mojarra desmechada. Qué espectáculo. Un cañado de ensaladita de tomate cherry. Una ensalada de tomate cherry con cebollita y pimentón. Y el tomate cherry es orgánico sembrado también en la huerta. También allá en la huerta de Sibarco. ¿De allá? En casa, si lo tenemos en el patio la huerta. ¡Mierda, miren! Tienen la huerta en su casa, en Sibarco. Miren, tomatitos cherry bien bonitos, bien bacanos. Totalmente orgánicos. Qué espectáculo. No, yo voy pa'lante con ese arroz. Un poquito, sí. Calienta, sale, Junior. Papi. Ya cuando tú me vas bailando es porque esto se pone cada vez mejor. Es primera vez que voy a probar, les confieso, un arroz de guandú y con pescado más todavía. Ni siquiera en Sibarco lo había probado. Qué interesante. Ustedes saben que el guandú tiene como ese sabor muy característico, muy marcado. Oigan, qué rico. Ni siquiera me había imaginado cómo podría ser el sabor. Ni cerca. Guau, qué delicia. Vamos con uno de los tomateos que son orgánicos. Con la ensalada. Oye, qué interesante. Directamente desde Sibarco. Si no estoy mal es con regimiento de Guaranoa. Qué rico. Diferente. Totalmente distinto. No se ve que es algo distinto. Totalmente diferente, amigo. Vale la pena probarlo. Muy distinto. Y bien, familia. Esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo, muchísimo. Estoy encantado. Una feria más que se hace aquí y en esta sección el señor de la feria, el zar de las ferias, papá. Qué bacano, qué rico. Oigan, interesante lo del arroz de guandú. Nos dieron hasta una cocada de guandú y al final también para probarla. Muchas cosas están pasando a nivel gastronómico en cada uno de los municipios y corregimientos de este departamento aquí en Colombia. Y seguramente ocurre lo mismo en otros departamentos de este país. Así que no me canso. Seguiré recorriendo, seguiré probando cosas interesantes. Y bueno, qué delicia porque qué rico comer rico. No siento más. Los quiero mucho. Les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima. Chao. Pescao. Chau.